Hola, muy buenas, soy Tejairobi, estamos en la segunda parte del nuevo DLC del Metro, el Faction Pack, y estamos en la segunda misión, en la segunda parte también, ya sabéis que la misión consta de ir recogiendo, ir saliendo a explorar y ir recogiendo objetos, entonces aún me faltan un poquito más de la mitad, como podéis ver en la lista, así que nada, vamos a salir, ya antes de empezar a grabar, ya he repuesto munición y demás, ya me he preparado, así que vamos directamente para afuera, a ver que nos encontramos, a ver, ¿tengo luces para coger? No, luces no tengo para coger, también he cogido filtro, ya me he comprado de todo, un par de botiquines, salgo yo ya preparado, como tiene que ser, entonces también, a ver si ahora me acuerdo de enseñaros, por si alguno se lo está pasando, el agujero por el que me tiré en el anterior vídeo, que os lo quería enseñar, mira, aquí hay para poner una bombilla y no la tengo puesta, os lo quería enseñar, hostia, 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 os lo quería enseñar por donde me tiré, pero al final os lo enseñé, el cabrón, quita de aquí, madre mía, nada más que uno que ha salido y ya me hace usar el botiquín, casi el cabrón, a ver, ven aquí que te registré, a ver, no creo que pueda terminar en esta parte el de esto, la misión, pero bueno, intentaremos jugar, bueno, hacer lo máximo que pueda, intentaré, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver, a ver lo que puedo recoger, a ver lo que me da tiempo a recoger, aquí está la radio, pero supongo que esta ya dirá lo mismo que ya dijo la otra vez, sí, creo que dice exactamente lo mismo, vale, entonces nada, a ver, os enseño rápidamente el agujero por el que me tiré, porque como digo, por si alguno lo está haciendo también, si lo está usando a modo guía, fue por aquí, ya veis, ya ponen las flechas, pues fue por aquí, por aquí fue por donde me tiré, cuando en el momento en el que no tenía el traje, y no podía salir, entonces, no sé si tirarme por ahí y seguir investigando por aquella zona que, si os acordáis, dejé de investigar en el anterior vídeo, porque me quedaba sin aire, o investigar por aquí fuera, yo creo que no, que mejor primero vamos a investigar por aquí, tírate, 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 ya veis, como digo, ya me metí aquí, a ver, entonces, mira, aquí se puede poner otra luz, hala, luz en todas partes, que no falte luz, y creo que era por aquí para ir, la verdad, sí, 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 era por aquí, vale, entonces ahora la escalera, ¿no?, la escalera, no, primero por aquí, o no, no me acuerdo exactamente, a ver, a ver, Jairo, ah, vale, está ahí, está ahí detrás la escalera, vale, vale, que además aquí fue donde me vinieron a ayudar aquellos dos, si os acordáis, y entonces me abrieron esta puerta, y me falta investigar esa zona, que cogí, nada, entré, entré, a ver, ¿dónde está la puerta que ellos me abrieron?, aquí, si os acordáis, aquí nada más, nada más, ya esto todo lo registré, todas estas estanterías, y entré aquí, nada más que entré aquí y cogí lo que había aquí encima de la mesa, ya me fui, ya no busqué más ni nada, porque me quedaba muy poco tiempo en los filtros, así que no quería entretenerme, y no quería morir, vamos a ver, rapidez, rapidez, registrándolo todo y rapidez, a ver, no sé si se, es que, creo que esta puerta va a estar cerrada, ah, pues no, se puede, se puede abrir, pero hay radiación, pero no hay problema, porque yo tengo mi traje de radiación, hostia, esta misión, veis, sí que está currada, es que la anterior, la anterior estaba guapa, pero es lo que os decía, era muy corta, esto sí que está guapa, a ver, bueno, de momento, como no me ataca, lo vamos a dejar allí, tranquilito, sin molestarlo, porque como no ataca, eh, aquí hay más cosas, aquí también, así, así, recogiéndolo todo, que luego hace falta, recoge, 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 aunque sea solo una bala, buena es, que luego además, cuando me compre la escopeta, que me la compraré más adelante, mira, una de las cosas, vale, cuando me compre la escopeta, pues tendré balas ya para la escopeta, de las que he ido encontrando, no tendré que comprar, por lo menos la primera vez, a ver, ya tenemos una cosa, rapidez, rapidez, porque si no me quedo sin aire, aquí abajo no hay nada, y por aquí detrás, a ver, mira, ahí, no, 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 aquí detrás solo hay las cajitas para coger un poco más de dinero, dame, dame, yo me lo llevo todo, no dejo nada, eh, esto, sí, sí tiene, sí tiene, lo que no me había colocado bien, a ver, ¿qué es? porque no, aquí debajo tampoco hay nada, ¿se puede subir por aquí? sí, a ver, ahí no hay nada, el dragón ya me ha visto, pero bueno, como no molesta mucho, yo de momento, tira, salta, salta, ¿cómo no voy a poder pasar por aquí? no me jodas, he podido subir lo otro y no voy a poder pasar por aquí, bueno, vamos a pasar por la escalera, eh, mira, más cosas, pero coge, coño, coge, son dos balas, dos balas buenas, a ver, ¿por aquí puedo salir y ir o qué? no, no me dejan, vale, bien, otra de las cosas, perfecto, perfecto, que salgan productivas las búsquedas, entonces, ¿qué? aquí hay otras cosas, ya tenemos tres, joder, qué rápido, tío, qué bien, bueno, ya, es como vimos en el anterior vídeo, no es muy difícil encontrar las cosas, vale, filtricos, ¿cómo que la T? estoy usando el mando, ¿cómo que la T? vale, he cogido ya tres cosas, creo, si no me equivoco, que por cierto, luz, he cogido ya tres, diría, yo diría que sí, si no me equivoco, sí, 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 he cogido tres, me faltan dos, venga, dos, ¿cuánto tiempo queda? 16 minutos y 4, uf, no tengo yo aquí mucho tiempo, eh, a ver, esto no me lo tengo que llevar, aquí habrá algo, eh, tiene que haber algo por esta zona, pero, uf, está muy lejos para, para aventurarme yo aquí, chufa, radio, chufa, chufa, ahí está, 8 de febrero de 2033, biblioteca LF, al mandero central, no me gusta repetirme, todos lo he insurgido en la instrucción, pero no olvides que los bibliotecarios, son los cabrones, no olvides, trata de no provocarnos, y mejor aún, mantente apartado de su vista, pero si alguno te ve, quédate quieto, y pienses en ti, para la vez, recuerda que nunca atacas, y la miras fijamente a los ojos, no tardará en marcharse, recuérdalo bien, y buena suerte, recuérdalo, que nada, tampoco, joder, que no tengo mucho tiempo, para estar aquí, haciendo el tonto, bueno, el tonto no, porque estoy buscando las cosas, pero, bueno, va, a ver si por ahí abajo, rápidamente, encuentro un par de cosas, y me piro, tiene que haber, tiene que haber, un par de cosillas, por aquí, esta zona, joder, este DLC, sí, está muy bien, ya veis que las zonas, son bastante grandes, eh, eh, quita de aquí, quita te digo, quita, voy a tener que sacar la otra, macho, fuera, tú de dónde sales, oh, vale, que estos son más resistentes, oh, 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 muere, quita de aquí, guau, chaval, punto el botiquín, vale, vale, por eso no lo mataba, porque estos son, muchísimo más resistentes, venga, vamos, vamos, pero que va a morir, hoy o mañana, la madre que lo parió, fuá, oh, por donde, ha venido, o ha venido por detrás, o me ha pegado, me han pegado golas de esto, ala, y encima si mueres, sales aquí, es que es la primera vez que muero, tenerlo en cuenta, es la primera vez que muero en el DLC, y no sabía, pero bueno, mira, me alegro de verte de nuevo, ah, me quitan, me estás troleando, si te matan, te quitan las cosas que has encontrado, buenos días, novato, sí, no me jodas, ¿cómo lo puedo saber si llevo cosas? es que, ala, no me jodas, a ver, a ver, que empiezo, con lo último que tenías, si te matan, con la última vez que he guardado, parece ser, bueno, como, como ahora ya sé dónde están, igualmente, joder, por eso, qué putada, pero si empiezo igual que estaba, antes de, cuando, cuando he abierto el juego, empeza igual, joder, pero bueno, como ahora ya digo, como ya ves el camino, a ver, munición me falta, como ya ves el camino, voy a ir muchísimo más rápido, me voy a comprar más filtros, para poder estar más tiempo por ahí, vámonos, ¿cuánto tengo? 20 minutos, venga, vamos, y entonces tampoco me habrá contado la luz que he puesto aquí, no, no me habrá contado nada, supongo, a ver, qué va, no me ha contado ni la bombilla que he puesto aquí, no ha contado nada, joder, venga, rapidez, hostia, enemigos, claro, tampoco me habrá contado todo lo que he registrado, qué asco, tío, qué mierda, es una putada, si te matan, a mí mira, aún porque me han matado con dos cosas, pero imagínate que te matan cuando tienes las cinco para volver, eso sí que sería jodido, jodido, te matan, sabes, y tienes las cinco cosas ahí para volver, yo de que tenía tres, menos por ahí aún me escapo un poco, vamos rápido, rapidísimo, vamos, rapidísimo, me cago en todo lo que se menea, yo que ya lo tenía todo ahí bien registrado, todo bien hecho, la máscara, hop, ala, y por el agujero, a lo rápido, a lo rambo, venga, luz puesta, escalera, venga, vamos, ay no, pero no bajes, sube, quiero ir tan rápido que hasta me equivoco, vale, ahora por las escaleras que están aquí detrás, venga, venga, eh, aquí me deje una luz, luz enchufada, vale, todo esto está registrado, por aquí también, no, lo que no está registrado ya es a partir de aquí, ya, es que se queda exactamente igual, pero que asquerosos, oye, por lo menos, las cosas que has registrado, vale que las cosas que, que tienes que llevar al menos, eso lo pierdas, porque mira, así si te matan también dura más, pero oye, las cosas que, que has registrado, joder, eso no, cabrones, con todo lo que he registrado yo por aquí, que me he tenido que llevar un montón de balas, mangantes estos, venga, va, registración rápida, aquí había una cosa, registración mega rápida, coge, coge, además es que claro, tampoco puedo, aunque quiera ir rápido, porque para que no veáis, que repito lo mismo, tampoco puedo ir súper, súper rápido, porque si no me van a, me van a quitar las cosas, o sea, me voy a quedar sin las balas, que las balas de, para comprarme un dinero y eso, o sea, para comprar munición, perdón, van de lujo, vale, ya tenemos las tres cosas, vale, venga, rapidez, rapidez, que además así, ahorro filtros, ya sabiendo el camino, y sabiendo donde están las cosas, perfecto, ahora me he metido por aquí a la derecha, aquí arriba no había luces, creo que sí, aquí, aquí había una, había una y la radio, toma, radio encendida, otra vez, no, enciéndela, he apagado la luz, ¿se ha encendido? bueno, sí, es que no sé si cuentan, encender las radios, yo por si acaso las enciendo, porque seguramente cuenta para algo, no me gusta repetirme, y todos lo habéis oído en la instrucción, pero no olvides que los necesarios, los cabrones van jodiendo que hay, si quieres seguir con vida, trata de no provocarnos, vamos, vamos, que putada, de verdad, que asco haber muerto, pero lo bueno, es que tampoco son grandes las zonas, pero vas rápido, de una a la otra, y al menos, pues así, tampoco pierdo tanto tiempo, recupero aquí lo que había registrado, más o menos, no lo he registrado todo, como veis, pero bueno, casi todo, a ver, lo que sí voy a hacer, va a ser encender la luz, que me hace falta, pues no veo nada, en algunas zonas, lucecita, ahora vamos, a ver, aquí abajo, ya he cogido una cosa, creo, aquí abajo, ya ha sido donde me va a matar el grandullón, hijo de puta, vale, he hecho que se vaya, pero no lo he matado, vale, aquí tenemos la cuarta cosa, quita, quita de aquí, no, 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 corre, vale, a ver, ¿dónde está? Me irá detrás, supongo, sí, sí, tanto, vete, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, que te vayas de aquí, asqueroso, esto debía ser lo que estaban explicando en la radio, que el tío este cuesta un montón matarlo, a ver, rápidamente, la quinta cosa, venga, ahí está, aquí está, a la mochila llena, vale, un registro de aquí un poco rápido, que me guarde al menos así, todo esto que he registrado, ya no lo tendré como la otra vez, o ya no lo tendré que registrar, vale, aquí ya no hay nada más, está aquí, y ya está, vámonos, y bueno, ya volveré aquí, porque aquí aún quedarán cosas para coger, y zonas, así que ya volveré aquí, sí, sí, este DLC me está gustando mucho, este sí que merece la pena, y debe haber algún atajo también para volver, pero vete a saber dónde está el atajo, eso sí que vete a saber, dónde debe estar puesto el atajo, eso no tengo ni la más mínima idea, venga, venga, rápidamente devolver las cosas, que asquerosos, por eso el mierda bicharrajo, bicharrajo, anda que no, anda que no pegaba duro el cabrón, vámonos, ahora voy a registrar esta zona, mientras que vuelvo, dale, son buenas las balas, es que no tengo nada de estar, uff, que me ha pillado, eh, por favor que no me mate, yo cabrón, yo suerte, levanta, 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 levanta y vámonos, vámonos de aquí, dios, dios el dragón, chaval, vámonos de aquí, ah, mira, de aquí, esto seguro, ah, mira que bien, eso lo sé luego, para cuando vuelva, vale, vale, perfecto, sí, esto es el piano, eso nada, así que vámonos, me gustaría encontrar el segundo, el segundo atajo, pero claro, como voy tan flechado, pues no miro muy, muy bien las zonas, pero me gustaría, me gustaría encontrar el segundo atajo, para volver más rápido, baja, venga, baja, para abajo, a ver, y el atajo era por aquí, este, vale, porque de momento solo tengo desbloqueada esa puerta, entonces me gustaría desbloquear algunas más, rápido, abridme, abridme, que vienen los enemigos, abridme, pero tú ya, después este ya no es nadie, después de haberme peleado con el otro, este no es nadie, bueno amiguete, me darás una buena, una buena compensación, ¿no? ¡Ey! Sí. ¿Cómo que solo esto? Si he traído cinco cosas, que al final, por cierto, ya no te van a caber encima de la mesa, las cosas a este paso, ah, mira, el plato lo ha dejado aquí, aquí también va poniendo cosas, vale, vale, a ver, ahora ya sí que de verdad que tengo la mitad, ahora sí, ahora ya tengo la mitad de las cosas, un poquito más y todo, a ver, llevo 17 minutos, así que de momento vamos a seguir, me voy a comprar, ¿cuántos filtros tengo? 15, vale, solo he gastado 5 minutos, perfecto, me voy a comprar un par de botiquines, que tengo dos, compro uno entonces nada más, y munición suficiente, vamos a ver si puedo comprarme una escopeta, tengo 130, comprar, a ver, esto es una escopeta, ¿no? Es la escopeta de calibre 2, y esta es la buena, pero la buena, esta escopeta es muy efectiva, en distancias cortas, incluso la media, vale, esta, esta, que esta es la buena, sí, trae para acá, vale, a ver si podemos personalizar, por ejemplo, esta que estaba muy bien, esto es solo una mirilla, pero la mirilla no me haría falta, porque apuntar apunta bien, silenciador no quiero, a esta también solo se le puede poner la mirilla, y a esta, a ver que se le puede poner, la mirilla también, no me voy a gastar dinero tontamente, con las armas ya voy más que sobra, ahora sí, al menos también ahora, lo que os decía, ahora ya tengo munición de la escopeta también, vale, vale, venga, venga, vámonos, que encima es incendiaria también, la de la escopeta, que bueno, que bien, pues va a ser potente, va a ser muy potente, hostia, yo esperando a que me abran, claro, que tengo que abrir yo, joder, ya se me había olvidado que tengo que abrir yo la puerta, como esta me la abren automáticamente, pues yo ahora estaba aquí tan tranquilo, esperando a que me abrieran esta, vale, a ver, vamos a ir por aquí, por la de aquí, y ahora aquí a la derecha, ahora para arriba, más que nada porque quiero ir a la zona esa, que estoy investigando, a terminar de investigarla, y también quiero coger el póster ese que me he dejado, y que así termine pues de investigar esa zona, hostia, tendría que haber guardado, hostia, como me maten me voy a cagar en todo, tendría que haber guardado, como me maten, verás, a ver, el póster estaba aquí, vale, ya tenemos una cosa, wow, como me maten, espero que al entregarles las cosas también sirva para guardar, a ver, me falta mirar la zona de aquí arriba, que puede que también haya algo, pero no sé si se puede ir a esta zona, a ver, vamos a mirarlo bien, no, aquí no, aquí a este lado no se puede subir, porque en el otro lado allí no había nada, así que, vale, nada, prosigamos, prosigamos hacia adelante, en nuestra búsqueda de las reliquias, que le llaman reliquias, a teléfonos, a póster, y a un montón de cosas, reliquias, al póster ese guantirindongo, también, es una reliquia, oh, necesitamos pila, denle, denle a la pila, a ver, oye, en serio que por aquí no hay ningún sitio más donde poner una bombilla, es que esto está muy oscuro, en teoría yo tengo aquí bombillas para ir poniendo, pero hay algunas zonas que no veas, a ver, estos si me los cargo, no creo que, bueno, ya me los voy a cargar, para ver si también cuenta, estaría bien que contara, ¿no? si los ha sido matando a estos, vale, vamos, y a ver, voy a ir con un poquito más de tranquilidad, porque antes, yendo tan rápido, me ha pasado de dejarme el póster, así que vamos a buscar, a ver, un poquito más tranquilo, mirando en todas partes, pues no quiero dejarme el póster, a ver, por aquí está el grandullo, o sea, hay que ir rápido, buscar lo que sea rápido, pero no parece que haya ganado aquí, ahí está el osito, el osito, el osito lo que sea eso, ¿no? no sé, creo que me lo puedo llevar, vete de aquí, vete de aquí, ah, no, no es un osito, pues anda que yo también, si es un traje, es un tío aquí, carmo, no, 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 vale, me voy, me voy, me voy de aquí, pero ya, este me mata y pierdo todo lo que he hecho, venga, métete, 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 qué asco de tío, me pone hasta nervioso, vale, a ver, mira, ahí hay otra de las cosas, ya tenemos dos, no cuesta mucho, para nada cuesta encontrar las cosas, si vas rebuscando, dame tus cosas, coño, cabrón, se resistía a dármelas, eso que está muerto, a ver, aquí ha sido en la que, aquí ha sido en la que he entrado, así que esa de momento nada, a ver, esto se puede registrar, ah, no, joder, hay muchas veces que se pueden registrar estos, vale, aquí, nada, aquí no hay nada, esa es la puerta de aquí, a ver si se puede abrir, no, no se puede abrir, está aquí, que tampoco se puede abrir, vale, pero por ahí se puede seguir, oye, denme cosas, vale, acabo de coger algo, porque ha guardado, no sé el qué, porque estaba detrás de la cabeza del tío, y no lo he visto, pero tengo dos piezas ya, eh, eh, y ahí se podía coger munición, o algo en algún sitio, aquí, no sé muy bien, de dónde la he sacado, pero la cuestión es esa, tengo dos piezas, uh, ahora está la puerta rota, eso es que ha entrado un bicho, ¿o no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te mato, mira, aquí hay una lucecita, perfecto, para saber, voy dejando las migas de pan, para saber por dónde voy pasando, a ver, no hay nada, mira, un tío, que tiene cosas, y el otro también, eh, hostia, y me cago en todo lo que se menea, me acabo de comprar una escopeta, y resulta que hay una aquí, de las buenas, ¿sabes? ¿Y ahora qué? ¿Que tengo que dejar la buena aquí? A ver cuántas, esta además, es que esta es la que se pueden recoger, joder, anda, y me acabo, es que de verdad, que asco, bueno, ahí se queda la escopeta, que asco, me acabo de comprar una escopeta, y resulta que, que hay una aquí, ¿sabes? ¡Eh, eh, eh, hostia, quita de aquí, asqueroso, dios, encima hay dos, vay, vay, ahora estos dos van a venir, porque claro, estos dos están en el otro lado, ah, pues no, sanío, puf, mejor para mí, bueno, ya tengo tres cosas, con susto incluido, pero ya tengo tres, vale, bueno, esta arma es más potente, así que espero que con esta arma, les salga algo, a ver, entonces aquí ya lo último, uy, están ahí, lo último era la guitarra, parece ser, ah, no, 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 hay más zonas, hay más zonas aún, vale, vale, vamos a, vamos entonces a mirar a la zona esta de la escalera, para arriba no se puede, sí, son un saltito a lo mejor, no, porque estoy en el techo, creo, no, no se puede, para abajo, pues a ver que hay, a ver si por suerte encuentro un atajo, mira, luz, luces, luces, cámara, y acción, hmm, toma ya, toma ya, chaval, iluminación, toma ya, ya he encendido la de por arriba también y todo, ya ves chaval, que bien, que buen encuentro, ay, esta está cerrada, esto es un atajo, esta justamente es un atajo, pero se tiene que ir desde el otro lado para abrirlo, o por aquí abajo a lo mejor, puh, ese abajo, ese abajo es tenebroso, me da miedo meterme por ahí y por abajo, a ver, no hay nada de nada por aquí, aparte de mierdas de estas que me intentan atacar, eh, eso es una bombilla, ah, pero se apaga y se enciende, esa no la puedo encender yo, vale, uff, cabrón, tú, tú, oh, mira, tiene la visión nocturna este, bien, bien, perfecto, joder, voy encontrando todo, pero aquí rápido, rápido, vale, aquí tenemos una cuarta cosa, que es un libro, bueno, pues quinta, ya tengo cinco, vale, pues volvamos, lástima de no haber encontrado, voy a intentar bajar abajo, a ver si, oye, ahora, coño, a ver si, por un poquito de suerte, abajo estuviese el atajo para volver a la base más rápido, puh, lo sabía, lo sabía que había activado la trampa, pero ya ha sido tarde, vale, aquí ahora, esta la puedo abrir, abre, abre, ábrela, oye, ahora, coño, no quiere, no quiere el tío, no sé qué le pasa, vale, casi esta ya la tengo abierta, entonces, por aquí una de dos, o hay un atajo, ¿no? Que debe ser, o no, es que no lo sé, me tiro ahí abajo, es que lo suyo sería venir con la mochila vacía, porque muy probablemente me encuentre cosas, no sé qué hacer, porque es que, a ver, si me voy para abajo, ¿qué pasa? A ver qué hay por debajo, por aquí, vamos a hacer luz, es que soy un enemigo también, y no me gustaría que me pase lo de antes, ah, pero por aquí está cerrado, si por aquí está cerrado, no se puede abrir, y ya no se puede bajar más, bueno, de momento, voy a ir a devolver las cosas, y, así más seguro ya, con las cosas de vueltas y todo, volveré a venir, y a ver si, para terminar el vídeo, también, porque seguramente ya lo terminaré haciendo esto, volveré a venir, y a ver si con un poquito de suerte, no, me he equivocado de lado, a ver si con un poquito de suerte, encuentro el atajo, porque a mí me da la sensación de que por ahí tiene que haber uno, pero claro, es mi sensación, hay que comprobarlo, si lo hay o no, rapidez, rapidez, venga, que mientras vuelvo, contra más rápido vuelva, menos gasto en filtros, que claro, que también por eso me interesan los atajos, porque al tener los atajos, menos estoy gastando en filtros, a ver, y ahora, no me paro a registrar nada, que como me vuelva a pillar el dragón, verás, el hijo puta me ha hecho volar, yo ya me imaginaba, que me iba a hacer subir hasta arriba, y me iba a tirar desde arriba del top, di que no me ha tirado desde arriba, arriba del top, porque si no te mata, suerte que, ha sido, no ha sido mala gente, me ha tirado desde la mitad solo, y suerte de eso no me ha matado, porque si no el dragoncito, el dragoncito, venga, venga, ech, baja, coño, que una vez aquí ya, habiendo dormido y todo, porque también es verdad, claro, es verdad, me da miedo, a ver, vaya a ser, que por no haber dormido, imagínate que me maten, y pierda todo lo que he hecho en todo el vídeo, no, no, gracias, vamos a entregar las cosas, a dormir, y iré ahí a investigar, así rápidamente, bueno, primero miraré a ver cuánto llevo, porque puede ser que ya llevemos la media hora, y según lo que lleve, pues ya, lo dejaré aquí, tú, mangante, mía, te traigo más cosas, oh, el póster, buen trabajo, joven, y esta es tu remuneración, tengo 185, pues, no me puedo gastar nada, no me voy a gastar nada, para poder guardar, para el próximo traje, para el próximo traje, porque en realidad me quedan, 1, 2, 3, 4, 5, 2 recogidas, 2 salidas, 2 búsquedas, bueno, a ver, 2 búsquedas con suerte, más o menos, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, incluso me sobran, me sobran para dos viajes, vuelve de una pieza, no quiero, pero si, si, si quiero comprarme la armadura antes de terminar, tendré que, tendré que esperarme, bueno, ha hecho justico la media hora, falta un minutico o así, así que, este ya lo dejaremos aquí, y supongo que en el siguiente vídeo, pues ya la terminaré, porque así en verdad, más o menos, supongo que el siguiente vídeo, también será media hora, más o menos sobre media hora, o así, para terminar, este, esta misión del DLC, así que ya va bien dejarlo aquí, si os ha gustado, like y favoritos, y suscribiros, hasta la próxima. ¡Suscríbete!